Escribo fracciones. Jueves 23 de septiembre del 2021. Cuatro alumnos han llegado a la final del concurso de matemáticas. Si después de una hora Antonio contestó 5 octavos del total de preguntas en forma correcta, Berta 7 doceavos, Mónica 2 tercios y Omar 3 cuartos, ¿quién ganó el concurso? Primero buscamos un número común que se encuentre en la tabla del 8, en la tabla del 12, en la tabla del 3 y del 4. En este caso el 24. Ahora multiplicamos la fracción por un número que nos dé como denominador 24. 5 octavos se multiplica por 3, 7 doceavos por 2, 2 tercios por 8 y 3 cuartos por 6. Danos como resultados 15 24 avos, 14 24 avos, 16 24 avos y 18 24 avos. Estas son fracciones equivalentes. 15 24 avos equivalentes a Antonio, 14 24 avos a Berta, 16 24 avos a Mónica y 18 24 avos a Omar. La respuesta, ¿quién ganó el concurso o Omar? Veamos, una fracción es la expresión que representa una porción de un entero o un todo. En ocasiones puede expresarse en una división, en una representación gráfica o en un número fraccionario. Tenemos tres tipos de fracciones. Las fracciones propias son las más comunes y el numerador es menor que el denominador, como por ejemplo 3 cuartos. El 3, que es el numerador, es mayor, menor que el 4, que es el denominador. Las fracciones impropias, su numerador es mayor que el denominador, 8 sextos. En el caso del 8, como numerador, es mayor que el 6 denominador. Y las fracciones mixtas, que se representan con un número entero y una fracción propia. Y las fracciones equivalentes, su valor es el mismo aunque se escriban diferentes. Se obtiene multiplicando o dividiendo el numerador y denominador por un mismo número. 3 cuartos es igual a 6 octavos. 15 veintiavos es igual a 3 cuartos. Aunque se escriban diferentes, son equivalentes. Ahora, representa gráficamente las fracciones dadas. 1 cuarto, vas a colorear 1 de 4. 5 sextos, vas a colorear 5 de 6. Y 3 cuartos, vas a colorear 3 de 4. Ahora vamos a escribir dos fracciones equivalentes a partir de las siguientes fracciones. 1 cuarto, 5 sextos y 1 tercio. 1 cuarto, si lo multiplico por 2, me da como resultado 2 octavos. Recuerda, ese 2 multiplica al numerador y al denominador. 2 por 1, 2. Y 4 por 2, 8. Significa que 1 cuarto y 2 octavos es lo mismo o equivalente. 1 cuarto lo multiplico por 3. Recuerda que ese 3 multiplica al numerador y al denominador. 3 por 1, 3. Y 3 por 4, 12. Significa que 1 cuarto es igual a 2 octavos y es igual a 3 doceavos. Ahora, realiza las demás, guiándote por la información. Ahora, vamos a ordenar las siguientes fracciones de menor a mayor. En este caso, encontramos un denominador común, que fue 120. Ahora, multiplicamos cada una de las fracciones por un número que nos dé como denominador 120. 5 sextos por 20, 100, 120 avos. 2 tercios por 40, 5 octavos por 15, 2 quintos por 24, 1 cuarto por 30, 3 octavos por 15, 3 cuartos por 30 y 7 octavos por 15. Y una vez, ya tenemos todas las fracciones con un mismo denominador. Ahora, las vamos a poder ordenar. En este caso, 1 cuarto es la más pequeña, ya que equivale a 30 sobre 120. Después, sigue 3 octavos, que equivale a 45 sobre 120. Después, sigue 2 quintos, que equivale a 48 sobre 120. Después, sigue 5 octavos, que equivale a 75 sobre 120. Después, sigue 2 tercios, que equivale a 80 sobre 120. Después, sigue 3 cuartos, que equivale a 90 sobre 120. Posteriormente, 5 sextos, que equivale a 100 sobre 120. Y por último, 7 octavos, es la mayor, ya que equivale a 105 sobre 120. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!